No, no es broma. Me cobran por el aire. Muy buenas tardes, mis queridos, mis queridas. Estoy muy enfadada. ¿Ustedes ven el señor que está tirando a la basura? Pues lo que yo he visto ahora me dan ganas de tirarlo a la basura también. Y les voy a contar. Resulta que acabo de dejar a Rufo hace un ratito en la peluquería, que viene tardando como una hora. Y digo yo, pues, bueno, en el ratito que él está ahí, como sinceramente la peluquería me queda a dos pasos de casa, digo, voy a aprovechar y voy a revisarle la presión a las ruedas del coche, a limpiarle los cristales, a echarle gasolina. Y cuál es mi sorpresa, cuando llego al clásico compresor y me encuentro lo que ahora les voy a dejar aquí. Eso que ustedes están viendo ahí, es una maquinita muy mona, que literalmente cobra por el aire. Cobra por echarle aire a la rueda del coche. O sea, me quedé con cara de miniatura estúpida. ¿Saben? ¿Ustedes han visto estas miniaturas de youtuber que se ponen? Pues así me quedé yo. Cobra la maquinita en cuestión. Cobra un euro por cinco minutos de aire o de agua indistintamente. Yo puedo entender que el agua te la cobren. No estoy de acuerdo, creo que entra dentro de las atenciones que debería tener una estación de servicio para con su clientela. Pero puedo entender que te la cobren, porque al fin y al cabo ellos han de pagarla también. Por ahí puedo pasar. Le digo a la chica, digo, mira, ¿y esto qué es? Me dice, no, pues mira, eso lo han puesto nuevo, ¿qué hay que pasar por el aro? Que nosotros también lo tenemos que pagar. Entonces le explico, digo, es que me parece, de aprovechado para arriba, cobrar el aire. Y le repetí lo mismo, digo, el agua lo entiendo, porque a ustedes no les sale gratis. Digo, ¿pero el aire? Y, oh, es que este método es mejor. Digo, no, mira, no es mejor, porque primera diferencia, ténganlo en cuenta por si se encuentran en esta máquina, tanto mis neumáticos como la plaquita que viene donde el conductor, que te indica la presión, viene donde el conductor o viene la tapa de gasolina, según, la tapa del combustible, en mi caso viene donde el conductor. Te indica la presión que deben llevar la goma, según el peso que lleves y tal. En mi caso está en libras por pulgada cuadrada. Y la anterior máquina que tenían tenía un dial, era un indicador analógico, así con un circulito, una agujita, un dial, ¿no? Y entonces allí te ponía tanto en esa medida como en bares, y creo que también venía en kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, estaban las tres medidas. Aquí no, aquí está solo en bares. Primer problema, yo no sé, en bares, cuál es la presión que lleva en mi goma. O sea, que me voy a tener que buscar la vida para averiguarlo. Pero bueno, el caso que... Entonces le digo eso a la chica... Tampoco había una guía que me diera una equivalencia, no había un conversor, no había nada. Yo en otras estaciones de servicio sí lo he visto, una especie de listín telefónico gordísimo con todas las medidas. Aquí no estaba. Nunca lo han tenido, las cosas como son. Aparte, vale, sí, con cinco centímetros, con cinco minutos, perdón, probablemente me dé más que de sobra para ponerle aire a todas las gomas. Pero tengo una presión ahí añadida que, sinceramente, estoy en tratamiento por ansiedad. ¿Qué necesidad tengo de esa ansiedad a la hora de llenarle las gomas al coche? O sea, nos hemos vuelto locos. Y entonces, una de las razones que me dio la otra señora que estaba allí de la empresa, me dice, no, es que este aire es mejor. ¿Este aire es mejor? Es aire exhalado por nomos o algo así. O sea, cuando le pido explicaciones, atención a la super explicación, me dice, no, es que el otro no era tan exacto. Digo, ah, digo, entonces, en contraargumento, ¿Alguna de las veces que yo he tenido un reventón de goma puedo entonces calibrar, puedo entonces elucubrar que ustedes son responsables civiles subsidiarios porque el medidor este estaba mal y, por tanto, ustedes son los responsables de los dos reventones que yo he tenido a lo largo de mi vida? Porque tenías una máquina que sabías a ciencia cierta, perdón, es que estoy muy nerviosa, que sabías a ciencia cierta que no medía como tiene que medir. De todas maneras, esas máquinas pasaban una inspección. O sea, no me cuentes rollos, eso cuéntamelo si me has puesto allí un fuelle de estos dignos de bicicleta o de colchonera de playa y es lo que tengo para llenar las gomas. Pero esos aparatos están calibrados, los regula industria, igual que regula los surtidores de gasolina, pues los aparatos de estos expendedores de aire para las gomas también pasan una revisión de industria. Creo que lo que voy a hacer es comprarme un compresor para llevarlo en el maletero, que si a mí no me falla la memoria la última vez que yo me interesé por uno, porque en su día me interesé por uno, la cosa andaba entre los 15 y los 20 euros. Dejaré alguna fotillo por aquí y algún precio de referencia, porque ahora viene lo mejor, que es que me dice la muchacha que no es solamente una rareza que ellos han decidido, o la dirección de su empresa, vamos a decirlo así, ha decidido implementar, sino que esto se va a poner en todas las gasolineras. Ha sido mi gasolinera de toda la vida, a pesar de que no es precisamente la más barata de la ciudad, pero por ser la que tenía dos pasos de mi casa, la usaba con muchísima frecuencia. Pero me estoy planteando muy seriamente que a partir de ahora, bye bye. Porque lo que me decía la señorita, dice, hombre, es que la otra máquina también llevaba un compresor dentro que gasta electricidad y eso hay que pagarlo. Digo, vale, lo entiendo. Digo, por esa regla de tres, ¿por qué no me cobras cuando necesito usar el lavabo de la estación? ¿Qué gasta agua y gasta luz? Y sin embargo no me lo cobras. No sé cómo será en otros países, pero en España no se cobra por acceder a los servicios de los lavabos. Me refiero de estaciones de servicio, grandes almacenes, nada de esto. Yo sé que en Europa es lo más común del mundo que tengas que poner calderilla, pero en España la cosa no funciona así. Pero a lo que voy es, si no me cobras por la utilización del lavabo, si no me cobras por el agua del cubito que tú, como gentileza a tus clientes, dispones para que puedan lavar los cristales, ¿por qué me cobras por el aire? El aire es gratis, por mucho que lo metas por un compresor. ¿Me lo quieres cobrar? ¿En serio? Pues ya te digo yo que va a irrita la cantadora a echar aire allí, ¿sabes? A echar aire, a echar gasolina o a cargar el bono de la guagua, porque lo que es esta no vuelve más. O sea, yo lo flipo. Lo flipo, de verdad. Nunca pensé que llegaría el día en que me cobraran por el aire. Me parecía un chiste tipo Spaceballs, que para quien no haya visto Spaceballs es una joya de mitad de los 80, de Brooks, el rey de la comedia loca como el jovencito Frankenstein. Y Brooks, que hacía del presidente de un determinado lugar, no les quiero destripar el argumento, tenía unas latas, unas latas como latas de refresco, latas de cerveza, y era aire puro, embotellado en no sé dónde. Pensé que llegaría antes a ver algo así, que de hecho lo he visto por según qué lugares, como rareza, en internet y esto, a lo que estoy viendo ahora, que el mismo aire que tengo fuera, meterlo dentro de la rueda, me cobra. En fin, mis queridos y queridas, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por estar un día más en el canal. Que Dios los bendiga y me los cuide siempre. Un gran abrazo.